La pérdida del valor de los objetos es una parte inherente a la vida económica y social contemporánea. Cuando se adquiere un objeto, podríamos pensar que su posible duración sería un parámetro en la decisión de compra, pero también puede ser en la contraparte de los objetos que tenemos en el concepto de desechables o de un solo uso. Esta ponencia propone una crítica a los diseños de lo desechable, aquellos objetos de la obsolescencia programada. Si como sociedad estamos tomando conciencia de los objetos que tenemos, probablemente nos damos cuenta que en cierto sentido, sobrados de lo necesario. Nos preguntamos entonces por qué seguimos diseñándolos. Somos conscientes como diseñadores de la implicación que tienen nuestras propuestas. Si se acepta que los diseños en algún momento llegarán a formar parte de las cosas cotidianas, sería posible abordar tal razonamiento. Por el contrario, si no se acepta que la implicación, el daño puede ser bastante mayor al entrar en un caos al no controlarlo. Esta propuesta parte y critica la durabilidad de diferentes objetos que suelen desecharse, aun cuando se pensaron, como para un tiempo de uso considerablemente mayor. ¿Qué los hace obsoletos? ¿Qué los hace coleccionables? Estamos en un punto donde la globalidad toma el sentido de una absurda recuperación para una obsolescencia objetual. Aunque las colecciones de una buena parte de museos se crearon a partir de esos objetos que alguna vez tuvieron una determinada utilidad en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo transmitir el sentido de la durabilidad como un valor en el diseño de los objetos? ¿Hasta qué punto el estudiante de diseño puede o no tener conciencia de las posibles afectaciones de su propio diseño? El hablar de valor se puede aplicar a una amplia gama de productos y servicios. Plantearemos su posible inclusión en los procesos de diseño y mayormente en la repercusión de las propuestas de diseño. Hemos visto las soluciones recientes del trueque como una forma alterna de rechazar el objeto no deseado, probablemente de poco uso, pero aún en posibilidades de ser útil, al menos para la función primaria que se pretende. Los diferentes niveles de arreglos que puede tener un objeto hasta llegar a la circularidad se encuentran igualmente cuestionados y pueden valorarse más en relación a la duración. Un parámetro forzosamente implicado en el diseño tiene que ver con el costo rito, al menos una vez que se produce en serie. Es decir, plantear esta serie de condicionantes o parámetros permitirá abordar en esta propuesta una reflexión acerca del quehacer del diseñador contemporáneo. Cuando se diseña, se suele utilizar una metodología adecuada al caso. En la propuesta de Bruno Munari, el desglose es fundamental para abordar un trabajo de diseño, de diseño objetual, y propone centrar el problema y desglosarlo en sus diversos elementos y a su vez en tantos elementos como sea necesario para llegar a la solución proyectual. Los materiales y la tecnología son abordados como uno de los puntos analíticos para conocer el objeto. Los estudios de cultura material, por otra parte, son un tema de relativa actualidad, pues los hábitos y costumbres que hemos adquirido nos han llevado a crear nuevas redes y vías de adquisición material, entendiéndose todo aquello que pertenece a nuestro mundo objetual. Como diseñadores industriales, intentamos comprender el mundo que nos rodea para poder crear objetos adecuados y pertinentes a la realidad social. Así, necesitamos entonces de un conocimiento apoyado en este tipo de estudios para que nos permita al mismo tiempo ampliar nuestra perspectiva y lograr comprender las necesidades de nuestros usuarios. El curso Etnografía de la Cultura Material forma parte de la carrera de diseño industrial y se presenta como una materia colectiva con la cual se pretende complementar la formación del alumno de tal manera que en su quehacer profesional del diseño tenga herramientas que le permitan desarrollarse y cumplir óptimamente su labor. Entre los objetivos de esa materia, postulaba plantear un programa general, un panorama general a través de un estudio incluyente de contextos como país, región, estado, localidad, distinguiendo la problemática que plantea de manera propia lo contemporáneo al diseño mexicano. Conocer los hábitos y costumbres de las diferentes etnias contemporáneas y establecer su problemática cotidiana en México. En la comida, el vestido, el trabajo, comercio, transporte y transmisión del conocimiento. Vida rural y vida urbana. Etnografía de la calidad de vida en el ámbito rural y urbano. Ubicar los lugares de producción de conocimiento científico y de artefactos técnicos que competen al diseño contemporáneo mexicano. Abordar las afectaciones como diseñadores en la cultura material mexicana y las propias en el estado de San Luis Potosí. Y profundizar en los fenómenos migratorios, sus posibles limitantes, perdón, para el diseño industrial local. Es así que dentro de esos objetivos, insertaríamos un conocimiento acerca de la aceptación o el rechazo de algunas piezas de diseño, considerando la misma sociedad para la cual se está diseñando. A grandes rasgos, se implica la suposición de que una cultura refleja y crea a la vez una personalidad típica en quienes la comparten. Todavía decimos que el trabajo de campo se ocupa de una sociedad y pensamos en lo que quiere decir. La población de una isla forma claramente una sociedad, pero viviendo en un continente, reconocen una autoridad política común y aún así algunas sociedades son demasiado grandes y complejas para que una sola persona pueda estudiarlas en su totalidad. Por lo que los antropólogos han trabajado tomando secciones de estas sociedades, pueblos, fábricas, etc. Los estudios de cultura material parten mayormente de estudios etnográficos, donde una buena parte los conocemos gracias a las investigaciones realizadas por antropólogos. En lo que respecta a los estudios históricos, la arqueología también ha tenido interesantes investigaciones. Es por demás suponer que los ecólogos y mercadólogos han hecho lo propio, sobre todo cuando se piensa no solo en la producción material, sino en los conceptos de globalidad. Dentro de los conceptos que maneja Yves Schwartz, en su capítulo La Técnica, propone un cuestionamiento a las máquinas y al mundo de los objetos como un abordaje de nosotros mismos. Claudia, ¿me quedan tres minutos? Claudia. ¿Me quedan tres minutos? Tres minutos, sí. Después de todo, las primeras no son sino meditaciones para los segundos. Los objetos no representan el término y el sentido más acabado de la esfera técnica, desglosados en oscuras y diversas prácticas de ejecución, cristalizando el resultado de trayectorias materiales y de inversiones sociales y culturales, integrando en sí mismas, muy indirectamente, las trazas de prácticas reglamentadas, más inmateriales, los objetos podrían remontar a las complejidades humanas de diversos niveles que se encuentran implicadas en ellos. De tal manera, las palabras técnica, tecnología y objetos van unidos en los conceptos filosóficos del quehacer humano. Si se propone entonces un reflejo del mejor de los desarrollos humanos, caemos en una contradicción, pues en lugar de una mejora, tenemos en un corto plazo un menor planeta, no únicamente en el hacer humano. Es lo que Bajlar llama fenómeno técnico, requiriendo un ingenuo puramente técnico que se inscribe en el paisaje material y humano de laboratorios. La situación se torna en nuestro contexto nacional más compleja aún. ¿Por qué para el diseñador es relevante conocer los hábitos y las costumbres de México? La respuesta de explorar la situación real del diseño mexicano y de la sociedad a la cual pertenece podría darnos pistas. En tal sentido, las situaciones de acercamiento proponen un conocimiento real y contemporáneo del contexto mexicano y se ha trabajado en diversas iniciativas. Conocer las costumbres y hábitos de las diferentes etnias y establecer su problemática propia y cotidiana en México, en los ámbitos que he dicho anteriormente, permitirá observar otro extremo de la cuerda en un problema actual. Enfrentamos un contexto nacional complejo y diverso donde sus implicaciones con el diseño no son por lo tanto menores. La educación, así como la pobreza y la migración, son fenómenos entrelazados que si queremos comprender nos confrontaremos al actual país. Para quien ejercerá el diseño, hacer comprender el fenómeno de pobreza e inmigración que como trabajadores y trabajadoras se enfrentarán en el desarrollo profesional en su vida cotidiana acerca a estudiantes con capacidades reflexivas y comprometidos socialmente. En nuestra profesión enfrentamos realidades sociales difíciles de aceptar pues observamos desigualdad social, un ingreso diferente entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado, un nivel de riqueza extremo donde hemos sido incluidos socialmente. Es claro que como parte de la academia debemos repensar los conceptos de reuso y circularidad como una realidad mexicana contemporánea, tomar en cuenta todos los sectores de la población, conciencia social de una mejor calidad de vida de los productores de bienes cotidianos, posibilidad de reparación contra el rechazo y la desechabilidad tecnológica y finalmente abordar la dificultad de los estudios sobre materiales, sobre el uso de materiales. Como alumnos y como docentes reflexionemos respecto a nuestra necesidad material ya como diseñadores, como consumidores y como miembros de una sociedad. Los aprendizajes se producen no solo en la espera del salón de clases sino en todos los aspectos de nuestro diario Vivir y es a partir de estos que he tratado de establecer este texto. Como docentes debemos tomar en consideración las aplicaciones tecnológicas como una realidad contemporánea además las carencias en el nivel académico que tienen nuestras y nuestros estudiantes. Muchas gracias.